Bienvenidos amigos de Youtube, aquí el Skylor, Sebaxi, estamos en un tourne. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión me encuentro otra vez aquí en un roleplay militar. Como logran escuchar chicos, nos están invadiendo la base, así que voy a venir por acá. Vamos a activar el sonido de voz de los soldados que son compañeros míos, y vamos a ir a atacar. Van a ver un gameplay en primera persona, porque el tema es que, me lo dejaron en los comentarios mucho, que estaría mejor el tema de, bueno, la primera persona, no abusar tanto de la tercera. Así que bueno, va a ser todo en primera persona lo que vamos a ver hoy, y bueno, simplemente eso. Ok, tenemos a un sniper en 45, que ya lo deben de haber matado creo, y viene otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, avión enemigo. Si dispara en la cabina, si dispara en la cabina lo matan. Mirá, 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 si paramos en la cabina dice que lo matamos. Igual desde acá no creo que le demos. Está cambiando posición, ojo. Cambia la posición. Tengan cuidado, tengan cuidado. Uy, uy, uy. Tremendísimo. Bueno, 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 bueno. Aunque los tiros no llegan creo, pero bueno. Hay que intentarlo. Es bueno intentarlo. Ahí le pegué, le pegué, le pegué. Le pegué, bien, 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 le pegué una. Una le pegué. Le di, le di, le di, le di. Está herido ese piloto, eh. Uy, le di otra vez. Le di otra vez. Le di, le di, le di headshot. Fue un headshot, eh. A ver si le damos ahí. Uy, mierda, me quedo sin balas. Ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tan solo le diera a la cabina eso estaría realmente genial. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese avión tiene que caer. Ese jet tiene que caer, chicos. No, 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 no. Es que se pone boca abajo. No, no da la cara el del avión. A ver, voy a buscar otra posición. Voy a buscar una posición en la que él no sepa que estoy acá. A ver. Puede ser esta, eh. Otra vez, otra vez baja. Otra vez baja la posición, chicos. Me cago en todo. A ver ahí si le puedo dar. Es que hay que darle solamente cuando tiene la cabina, eh. Digamos, boca abajo. Bien, 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 bien. Bien, 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 perfecto. Estamos contraatacándolo con otro jet. Bajó, 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 bajó. Bien, 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 bien. Genial, lo matamos. Lo matamos, chicos. Bueno, ahí entró el jet. Bien, 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 soldado, bien. Perfecto, un jet menos, chicos. Bueno, por ahora logramos escapar de esta, como quien dice, eh. Bueno, gente. Vamos a contraatacar. Ahí está, perfecto, vamos. A ver qué sucede. Bien, tenemos dos vehículos acá destrozados de los alemanes. Y vamos a ver qué ocurre por estos lados. A ver. Mirá, otro más. Se nos une ahí. Perfecto. Tenemos un tipo acá en la torreta. Un soldado también. A ver qué pasa ahora, eh. Porque hay muchos snipers. Hay mucha, mucha mierdita por ahí. El tema de los enemigos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, 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 bien. Estamos subiendo a todos. Bueno, 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 bueno. Qué potente, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Bajemos. Ojo, ojo, que me matan. Mierda, 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 mierda. Está potente. Acá voy a tener que usar la tercera persona, chicos. Porque estamos en putísimo bando enemigo, loco. ¿Qué carajo? Acá anda uno, mirá. Anda uno ahí. Se bajó, se bajó, se bajó. Uy, casi, 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 casi. Casi, casi, eh. ¡Uy, estoy solo! Estoy solo en la base enemiga, loco. ¿Estoy solo en la base enemiga? ¡Dios mío! ¡Estoy solo en la base enemiga! No existo, no existo, no existo, no existo. ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Corre, corre, corre, corre! Mirá eso lo que es. No hay fuego, hay fuego que afuera hay los tipos. Por lo menos el tapé. Ahí, ahí. Arróname las cámaras, bueno, están acá. ¡Uy, mierda, mierda, mierda! ¡Ah, corre, Lordo! ¡Dios mío, esto! ¡Dios santo! Lo que acaba de pasar acá, eh. Estoy metido entre la maleza, gente. Y anda un avión, ¿o qué carajo es? No veo absolutamente nada. Hay gente adentro, hay gente adentro. ¡No! Mierda, un misil, me tiraron. Estamos ganando terreno, chicos, en la guerra. ¡Uy, mierda! ¿Qué fue eso? Un misil creo que anda arriba de nosotros. Sí, bien, 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 perfecto. Lo bajamos. Lo bajaron ahí. Vamos, 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 vamos. Ganamos terreno. Estamos muy bien posicionados. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Bien, bien, bien. Así ganamos terreno por otro lado. Pero hay que seguir avanzando. Cuanto más terreno ganemos, mejor. Bien, la va a hacer bien el tipo este. Va a ir por otro lado totalmente diferente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, vamos. A ver, ¿hay trampas por todos lados? También tengo entendido. A ver, perfecto, perfecto. Estamos muy bien posicionados acá. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora sí voy a tener que usar a la tercera persona obligadamente, ¿eh? Mirá, 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 están rompiendo todas las trampas. Porque yo morí con una trampa que me habían puesto ahí entre medio de la maleza. Así que bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Recuperamos este lugar ahora. O sea, avanzamos una enormidad ahora en este tema de la guerra. Hubieron partes que yo no las pude grabar, chicos. Pero se pueden imaginar que desde la base fuimos ganando terreno hasta acá. Tremendo. O sea, la base, chicos, la tenemos acá. Y estamos acá en este momento. ¿Dónde vas, Luciano? Escuchen, escuchen. Pongan vehículos en la entrada allí. Para tapar. Así a los tipos se les pone más difícil venir por tierra. Bien, 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 perfecto. Pongan vehículos tanqueando la ruta ahí. Bien, bien, bien. Buenísima, buenísima. A ver, a ver, a ver, a ver, gente. Bueno, bueno, bueno. Potente, potente está esto. Mirá esto lo que es. Le están poniendo de todo acá. Todo trampas. Le están colocando. ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡No, tremendo esto! ¡Uy, me la pegaron! ¡Me la re pegaron! ¡Uy, uy, uy! ¡Me la recontrapegaron! Van a explotar los vehículos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, no, mierda, me caí! Podría quedarme en el borde del puente. Sería una muy buena idea. Vamos a ver si lo podemos lograr. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡No, mierda! ¡Vamos, baja, baja, vehículo, baja! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gente. Se pone potente esto. Los estoy viendo allí más o menos. A ver si puedo ir así. Bien, 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 bien. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno, bueno. Mirá esto lo que es. Se está viniendo el jet. Se está viniendo con el jet. ¡Uy, mierda! Estamos en el horno. En el horno, gente, estamos. Uy, yo me voy a quedar acá. ¡Corre, amigo! ¡Corre por tu vida! Nos están acorralando con armas potentes, explosivas, de todo un poco, ¿eh? Tremendísimo esto. Tienen misiles, tienen de todo. Tengan cuidado. No estén muy agrupados porque si tiran un bombazo, morimos todos. Mirá eso lo que es, por Dios. ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Son tres vehículos! Me cago en todo. ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Perfecto esa! Mate a uno, ¿eh? Eliminado uno. De la zona este. ¡Eliminado otro, eliminado otro! Zona oeste limpia y zona este limpia. Eh, arriba, 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 arriba la montaña. Ya lo eliminé a ese. Queda otro, creo. Queda otro, queda otro, queda otro. A ver, por este lado creo que es ahora. A ver. Es que es imposible, si no... Mirá, mirálo, mirálo, mirálo. Allí está. Lo veo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buenísima esa! Tiraron un tremendo misil ahí. ¡Uy, mierda! No, 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 no. Por este lado, por este lado. ¡No, no, 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 no! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Me cago en todo! ¡Dos de vida! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Dos de vida! ¡No me lo puedo creer! Por atrás tenemos a alguien. Por atrás tenemos a uno. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Me estoy cargando a todos! ¡Una cosa de locos! A ver, palmeras... ¿Qué hay acá? A ver, yo me voy a quedar por este lado porque están rodeando por toda la parte de atrás nuestra. Mirá, ahí viene otro, ¿lo ven? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uno acá! ¡En este, en este, en este, en este, en este! ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Ese tanque adentro tiene una persona! ¡Muerto, muerto! ¡Múreme, mureme! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¿Qué pasa, chicos? Creo que ya estamos limpiando todo, ¿eh? La segunda oleada. Bien, entonces lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ok, vamos. Bien, en tanque enemigo, chicos. Se puso potente la cosa. Estamos en un tanque enemigo que el tipo lo maté yo, o sea, uno de los que venían en este tanque, lo maté. Así que realmente genial eso. Y ahora tenemos un vehículo que es de ellos. Bien, perfecto. Lo estamos llevando ahora a base USA. Realmente genial, astronómico, la guerra esta. Me gustó bastante, ¿eh? Vamos a ver qué sucede ahora. Bueno, estamos llegando al avance, chicos, con el tanque enemigo. O sea, una victoria fundamental fue esta, la que vimos a continuación. De tanto y tanto y tanto que nos venían a nuestra base los enemigos estos. Nosotros pudimos acabar con ellos. Y bueno, los alemanes por ahora deben de estar tranquilos. Porque la verdad ya no pudieron. Bien, 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 perfecto. Llegamos acá. Yo me bajo también. Y lo van a guardar en nuestros hangares. Así que chicos, escuchen. Bien. Hoy día vamos a hacer algo. El ejército ruso y el ejército alemán no han estado fastidiando mucho. Bien, bien. Y más de lo normal. Bien, genial. Así que, por favor, acompáñenme de forma ordenada porque les voy a decir todo lo que vamos a hacer allá. Acompáñenme de forma ordenada al hangar. Mirada atrás, mirada hacia atrás, todos. Media vuelta. A ver qué pasa. Vengan. Estoy con el foco. Ok, vamos a ver qué nos tiene preparado. Porque algo estuvo diciendo nuestro general sobre el tema de, bueno, de lo que recuperamos de este vehículo enemigo que nos trajimos. Así que, bueno, vamos a ver qué se trae entre las manos o qué vamos a hacer con este vehículo enemigo, mejor dicho. Ahí está, perfecto. Esta PC lo vamos a convertir en una máquina de destruir. Esta PC la vamos a convertir en una máquina de destrucción. Ajá. Y por eso necesito solamente a los técnicos acá adelante. A ver quiénes son los técnicos. Bien, uno por ahí. Hola, sí, tú técnico. Ok. Y ahora necesito todos los E2. Ahora, todos, solamente los E2. 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 Ahora, los demás pueden retirarse y pueden irse con la Policía Militar. Entrenen harto, entrenen. Si quieren, quédense viendo cómo hacemos. Pero estas cuatro personas de acá me van a ayudar a hacer esta máquina. Así que vos, por favor, entren. Y los demás, si quieren, pueden conversar, charlar o qué vamos a hacer. Ok. Ok, bien, perfecto. Bueno, gente, como logran ver, ese vehículo enemigo que nos acaba de decir nuestro General Sassor, lo van a convertir en una máquina de matar, por así decirlo. Simplemente lo que van a hacer es colocarle un par de blindajes, por lo que tengo entendido. Por lo que estuve conversando con mis compañeros. Yo, como soy E1, no participé. Anticipé, ok. Solo fueron los E2 y el técnico, como dijo entonces nuestro General. Y bueno, simplemente eso. Ahora vamos a entrenar al tiro al blanco acá. Para tener mejores habilidades, por así decirlo. Y bueno, simplemente eso. Vamos a ver qué sucede a continuación. ¡Gracias!